Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este viernes 5 de agosto en Meganoticias Tepic. Fue llevada a cabo la vinculación a proceso contra José Rodrigo N., expresidente municipal de Santiago Escuinta en el periodo 2017-2021, ya que se le señala como presunto responsable del delito de allanamiento de morada cometido en agrave de una persona de sexo femenino. El gobierno estatal refirió reforzar los filtros en las fronteras del Estado para evitar que el ganado de Estados Unidos con sequías se venga a pastorear a Nayarit, generando un descontrol que en cuanto a recursos naturales y la infiltración de animales enfermos putlean el riesgo al ganado local, dio a conocer el gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero. Debido a que Nayarit cuenta con una temporada de lluvias muy constante, el gobierno del Estado prepara un proyecto en que se pretende poder captar el agua pluvial y que hasta puede ser utilizada para la ganadería. Dicho proyecto sería utilizado principalmente en la zona del norte, así lo dio a conocer el director de ganadería del Estado, Rafael Nungaray. El director de comunicación social de gobierno de Nayarit, Alberto Martínez, confirmó que ya se tiene una casa para los ocho médicos cubanos que se alojarán en Tepic. Esta se ubicará en la colonia San Juan a tan solo cinco minutos del Hospital Civil y cuenta con cinco recámaras, cocheras, cocina, baño en cada habitación, teniendo un valor aproximadamente de 15.000 pesos mensuales. Suma que será pagado por gobierno del Estado. La Nayarit, Paola Bueno, quien compite en el Mundial de Atletismo en Lanzamiento de Martillo, logró imponer un nuevo récord nacional al alcanzar una marca de 63.14 metros en su participación, lo que le valió su pase a la final que se disputará este viernes en Cali, Colombia.